mira mami ya llegamos este es el lugar y esto que es un hotel no 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 el palacio los matrimonios yo no me voy a casar contigo sin saber de qué tamaño tú la tienes y nada y qué cosa es eso es un lugar que cuando tú entres y salga ya entonces yo me puedo casar contigo te puedo llevar a un mall y te puedo llevar a un motel también y entonces esto qué cosa es mami tú eres linda pero tú eres bruta dale vamos a entrar conmigo y está conmigo no entiendo esto que es entra entra bien ay mira mami mira te quiero presentar a alguien él es iglesia un estudiante de medicina de primer año y un día va a ser un gran médico para que lo sepa abre los ojos mira tuve ese aparato que hay eso lo inventó stanislavski para sacar la ceja para sacar la ceja ven que te voy a enseñar otra cosa tanis las que esto es un pingol esto lo inventó brotovski para quitarle la gestría a los destornilladores y esto es al fin qué cosa es julián como que julián yo no me llamo julián te lo he dicho mis veces me llamo jubran entendiste a ver mi amor este lugar es como el taller de carro lo que pasa es que al carro le echan de la cinta y a las personas aquí le quitan la gracia entiendes claro le quita la grasa a la gente se la ponen a los carros no mi vida no no es que bruta era dale para la oficina dale para la oficina que tenemos que hablar con alguien bueno mire yo le quería presentar a mi novia que acaba de llegar de cuba bueno señorita le decía que bueno la he traído aquí a ver si me la chapistean un poco porque como está en candela no quiero pasar vergüenza delante de mis amigos y esa vergüenza tuya qué vergüenza porque todo vergüenza ahora yo no me llamo milián te lo he dicho milián no jubran mi nombre es jubran una pregunta señorita cuánto me va a costar reparar a la muchachita bueno si mirándola por arribita no ella lo único que necesitaría es una lipo un aumento de seno un fat transfer un tratamiento para las varices una depilación lásera y un tatuaje de estría coño me va a salir más barato repatriarla que repararla oye para atrás iba a coger impulso no 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 mire señorita haga todo lo que me tenga que hacer que rufián paga oye niña rufián no te dije que me llamo jubran en todo caso jubran paga bueno él lo dijo usted lo dio ahí está no 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 mariquita mariquita niña que es eso mariquita mariquita lo que se da no se quita bueno nada señorita haga lo que tenga que hacer que yo le garantizo a ustedes que esta mujer por aquí no va a volver más ay claro que sí señor beltrán que yo no me llamo beltrán coño mi nombre es epidobio cuencerlao y urán de la regolación de jesús y el apellido luna y nada así fue que comenzó nuestra historia papi con quien tú hablas tú estás loco dale que me tengo que hacer un aumento de labios vamos así el aumento de labios aumento de labios aumento de teta aumento de narga donde harán el aumento de billetera papi que ya voy no